Como parte de las actividades del Club Cami, que es un proyecto que es iniciativa por parte del Centro de Apoyo Marista al Migrante aquí en la ciudad de Querétaro y que tiene por objetivo hacer actividades de manera virtual como parte de la sensibilización que emprendemos desde el Cami, pero esta vez dedicada para niños, niñas y adolescentes. En esta ocasión nos acompaña el biólogo Alfredo Acosta y él estudió biología en la Universidad Autónoma de Querétaro y el enfoque de su trabajo es la diversidad de naves, especies introducidas y la divulgación científica. Ha participado como estudiante interno en la Universidad Estatal de Montana en colaboración con el Servicio Nacional Forestal de Estados Unidos y ha trabajado como voluntario monitoreando loros en la organización Belize Beard Conservancy. Es docente de la materia de cultura ambiental y ecología en educación básica. Actualmente trabaja en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la UAC, estudiando la distribución, ecología y comportamiento de especies exóticas de aves. Muchas, muchas gracias Alfredo por acompañarnos hoy. Estamos bien contentos y contentas de nuevo de estar por aquí. Agradecemos a las personas que están ahora conectadas y a ver, esperemos que se conecten más personas a esta charla que tenemos mucho gusto de tener esta tarde por aquí. Entonces, pues, le damos la palabra a Alfredo para que nos cuente acerca del maravilloso mundo de las aves y pues todo lo que podemos encontrar en sus movimientos. Adelante Alfredo. Muchas gracias, Citlaly. Y este, el día de hoy, déjenme, les comparto la pantalla. ¿Me avisan, por favor, si ya se ve? Sí, ya se está viendo. Bueno, pues, el día de hoy les voy a hablar sobre aves migratorias y en general lo que conlleva todo este fenómeno, este proceso biológico a lo largo del planeta, pero principalmente en nuestro continente aquí en América. A continuación les muestro una ilustración de James Tomlinson, donde se pueden observar no solo las aves, sino los distintos organismos que habitan en todo el planeta, en cada una de las regiones, ecosistemas, hábitats, en todos los continentes. Como ustedes pueden observar, al final les puse una frase que considero va a ser muy importante para esta ponencia y dice, el mundo natural y sus especies no reconocen límites políticos, para ellas no existen las fronteras. El proceso de migración, del cual les voy a hablar el día de hoy, trata justo de ello, de cómo los organismos van a estarse desplazando de ecosistema a ecosistema, o inclusive de continente a continente, ya sea a través de caminatas, nadando, volando, o inclusive siendo llevado por otros organismos, o por nosotros como seres humanos, a otras locaciones. Ahora les voy a mostrar una pequeña clasificación de las aves de acuerdo a su estatus migratorio, y en la diapositiva que estamos viendo podemos observar a esta ave que es de color gris con la cabeza amarilla, que es un baloncito, es nativa de Querétaro, igual el ave al centro que es de color azul, es nativa de bosques de pino y encino, el cuervo, este pájaro carpintero, a estas aves que siempre están en los hábitats aquí donde estamos nosotros, se les conoce como residentes, no migran, o si lo llegan a hacer, lo hacen de manera muy local, de manera altitudinal, entonces no se van muy lejos, por lo cual se consideran residentes. Las que les pongo a continuación se conocen como migratorias, y en este caso podemos observar un pelícano, un colibrí, y en la parte inferior derecha, una de las aves migratorias más comunes, que yo esperaría todos conociéramos, que son las golondrinas, asociadas precisamente a la primavera. Al centro de esta imagen podemos observar al ampelichinito, que curiosamente se volvió la mascota de Cami este año, porque se estuvo impactando algunas veces en las ventanas de los edificios, y tuvieron un acercamiento las personas en acompañamiento a esta ave. Se acercaron para preguntarme la especie, su distribución y su estatus migratorio, resulta que esta ave es migratoria errante, no todos los años pasan por esta zona del país, este año tuvimos muchísimos, y así fue como se convirtió en la mascota del club de Cami. Ahora les voy a mostrar cifras en cuanto a especies migratorias de animales. De acuerdo al registro de migración de especies global, 4.430 especies de vertebrados son migratorias, dentro de las cuales están los murciélagos, ballenas y delfines, focas, halcones, aves en general, insectos, siendo el más común las mariposas, ya más adelante veremos una ponencia al respecto, y por último peces, siendo las aves, por supuesto, los organismos con más especies que realizan esta migración. Ahora, no sé si ustedes tengan alguna idea de por qué migran las aves, aquí les voy a tratar de ilustrar con esta diapositiva la razón por la cual pensamos que migran. Desde hace muchos años, las civilizaciones humanas han tratado de responder esta pregunta sobre por qué las aves migran, han notado el desplazamiento o desaparición de sus especies de aves, en ciertas temporadas de los años, y al principio se le atribuía al cambio de estaciones, o principalmente a las temperaturas, pero a lo largo de los años se ha estudiado la ecología y comportamiento de estos organismos, y se ha descubierto que la migración depende principalmente por la dramática disminución de recursos que hay a lo largo de las temporadas en las zonas del norte y del sur de los continentes. Esto es lo que hace principalmente que se vayan moviendo las especies conforme se terminan estos recursos. Previo a que haya esta disminución, se dedican a alimentarse muchísimo como locos, almacenan grasa, y después emprenden este viaje de migración. En la imagen podemos observar cuatro estaciones, pero en este caso vamos a analizarlo como cuatro sitios distintos a lo largo de un continente o de un área geográfica. Si ustedes fueran un ave, ¿a dónde se irían? En este caso, la diferencia en este diagrama es el segundo árbol que tiene manzanas, tiene flores, tiene otras aves, y tiene algunos insectos. Entonces, ahí es a donde se van a estar desplazando las aves, a donde hay recursos todavía, pero cuando las condiciones cambien y vuelva a haber una explosión de recursos de donde surgieron o de donde están partiendo en su migración, van a regresar. Ahora les muestro un mapa del continente americano, en el cual hay algunas especies de aves migratorias señaladas con colores, y vienen los nombres comunes y científicos, y en colores también están las flechas de los sitios por los cuales se van a estar movilizando de zonas australes a septentrionales, y viceversa, dependiendo de la abundancia de recursos a lo largo de las épocas del año. En este caso, algunas de las más comunes son las golondrinas, las garzas, el águila pescadora y el halcón peregrino, y como podemos observar, las rutas no van a ser las mismas, y esto va a depender de la especie de ave que vaya a estar migrando, así como de la zona de distribución en la que se encuentre en su país, no de origen, pero sí del cual va a estar saliendo, del hábitat en donde usualmente se encuentra. Ahora quiero que observen con atención este mapa, espero que no se me vaya a trabar, tiene coloraciones que van a ir cambiando conforme pasa el tiempo y los meses. Este es un mapa dinámico del laboratorio de Cornell, de la Universidad de Cornell, de Ornitología, y se puede observar la ruta migratoria de 114 especies de aves, que se hizo a través de bases de datos, en los cuales se hicieron monitoreos de estas aves en todo el continente, lo que permitió hacer este mapa para ver cómo es que van a estar migrando. Si se fijan, hay algunas especies de aves que cruzan directamente a través del océano, otras pasan por tierra, otras hacen algunas curvas, otras se quedan en zonas un poquito más cercanas a Centroamérica, unas en el norte y otras en el sur. Ahora les quiero mostrar este ejemplo particular del colibrí garganta rubí, la especie es Arquiloccus colubris, y esta pequeña avesita atraviesa volando desde el sur de Canadá hasta Centroamérica, a veces pasando por México, pero usualmente su ruta migratoria va directamente sobre el mar, nunca se detienen, estas aves por supuesto no tienen dónde detenerse en medio del Golfo de México, y pasan volando día y noche, no se detienen, y esta ave pesa solo 2.2 gramos, y se desplaza aproximadamente 900 kilómetros en una línea curva, hasta su sitio de hibernación en algunas partes de México, el sur de México y Centroamérica. Así de increíble es la migración en algunas especies particulares. Tendemos a veces a pensar que las aves que emigran son solo aves muy grandes, como los pelícanos o los patos, algunas aves acuáticas marinas, pero este caso es muy particular, el del colibrí garganta rubí. Ahora, si se preguntan cómo hacemos los científicos, o cómo hacen los científicos que estudian a las aves, en particular los biólogos, para saber dónde se están moviendo estos organismos a lo largo de las temporadas de migración. Y aquí les muestro un ejemplo, a las aves se les anilla con anillos de plástico o de aluminio, que no pesan y no le causan ningún daño a estos organismos, y tienen una clave única que permite identificarlos. Se ponen unas redes de niebla que permiten su captura segura, y se detecta cuándo alguno de estos organismos ha viajado de un país a otro. Por ejemplo, si aquí en México atrapamos algunos anillos, algunas aves, perdón, y les ponemos anillos y las atrapan en Canadá o en Estados Unidos, ellos nos reportan a una base de datos que atraparon al ave, y mediante la clave que tenga en su anillo, se va a poder saber cuándo se anilló, de dónde salió, y más o menos cuántos años tiene. Ahora les quiero mostrar un dato muy importante de esta ponencia, y un dato curioso, por si no lo sabían. Hay algo en México que se llama Río de Rapaces, precisamente porque pareciera un río la cantidad tan grande de aves que se pueden observar en cierta temporada en el cielo. México es el sitio de mayor concentración de aves migratorias del mundo. En todo el planeta, México tiene un sitio en particular en donde la cantidad de aves que pasan es extraordinaria. Durante el otoño, hasta 5 millones de aves rapaces de 27 especies cruzan los cielos de la planicie del centro de Veracruz a lo largo de su recorrido por todo el continente americano. Les quiero mostrar ampliada la imagen. Esta es una imagen real de cómo se puede percibir la migración en el otoño en Veracruz, y cabe mencionar que el 98% de las aves que cruza esta región son aguilillas grises, aguilillas con la roja, sopilotes y gavilanes, aunque también hay halcones, milanos, águilas y cernícalos. Además, también se pueden encontrar mezcladas otras especies de aves como pelícanos, comoranes y cigüeñas. Ahora, ¿cuál es la importancia de las aves migratorias? Les voy a mencionar cuatro principales, pero hay muchísimas, y una de ellas es que son indicadoras del estado de conservación ambiental. Si a nuestra zona llega a anidar, a reproducirse, alimentarse o solo a descansar en ruta de migración alguna especie de ave acuática y sobrevive, o hay muchas, significa que estamos en un ambiente saludable. O si llegan y comienzan a morirse, sabemos que está contaminado. Eso se les llama indicadoras del estado de conservación ambiental. Una muy importante es que generan una derrama económica mediante la observación de las aves. Muchas familias en zonas de migración, como el ejemplo que les puse del río de Rapaces, subsisten y conservan la tierra y el hábitat mediante la observación de aves de manera sustentable, causando un impacto mínimo, llevando a turistas a observar ya sea la migración o las aves que se encuentran en ese momento, en ese hábitat. Por otro lado, son controladoras de insectos que podrían ser plagas, como en este caso las golondrinas, que se alimentan de cientos de insectos o inclusive miles cuando están en la temporada de reproducción. Justo ahora están en temporada de reproducción, acaba de pasar aquí en México y ya estarán regresando pronto más al norte del continente. Además de que pueden controlar posibles plagas, controlan especies que pueden ser vectoras de enfermedades, como el dengue, el chingungunya, etc. Por otro lado, estas especies de aves a lo largo de su migración van consumiendo recursos y durante este proceso, igual que en la ponencia pasada mencionaba el biólogo, los murciélagos cuando migran en las noches se alimentan de los agaves que están en floración que también sucede en las noches y mediante esta forma polinizan, ayudan a la dispersión de semillas. Lo mismo pasa con las aves, en particular con los colibríes, algunas especies de palomas que son polinizadoras y con algunas aves acuáticas lo que sucede es que cuando bajan a un cuerpo de agua se les enredan en las patas algas y puede incluir algunos huevos o larvas pequeñas de invertebrados, macroinvertebrados o peces que cuando lleguen a otro cuerpo de agua se van a desprender y van a ir colonizando. Un aspecto muy importante a resaltar en las aves es la migración o en la colonización de islas. Muchas veces mediante la acción volcánica surgen islas en medio del mar que están totalmente inertes porque solo es lava volcánica enfriada y entonces pues por supuesto no hay plantas y no hay tierra y no hay nada. Pero cuando comienzan a llegar las aves y comienzan a defecar y a consumir peces y defecar y se va haciendo un cúmulo de materia orgánica eventualmente comienza a formarse un sustrato en el cual puede crecer alguna semilla que llegue va a crecer un árbol después un arbusto después van a llegar otras aves van a empezar a anidar y así comienzan a crearse hábitats nuevos las aves son creadoras de hábitats nuevos. Ahora les voy a hablar un poquito sobre las amenazas que sufren las aves migratorias durante su camino. Una de las principales es la pérdida de hábitats. Puede ser que este año una población de aves migre a por ejemplo Sudamérica y encuentre un bosque. Regrese a Norteamérica reproducirse alimentarse y cuando venga el siguiente año encuentre así que está quemado incendiado ya no existe el bosque en donde descansaba o que lo destruyeron para construir casas. Entonces la pérdida de hábitat es la principal causa de extinción de muchas especies o de disminución de sus poblaciones. El mal manejo de residuos sólidos aquí podemos ver un basurero y algunos zopilotes alimentándose de restos de materia orgánica mal desechados. Un caso muy común que se volvió cada vez más común ahora por las redes sociales el mal manejo de residuos plásticos como este empaque de plástico de un cigs de cerveza que se queda atorado en muchos organismos que muchas veces se mueren o no pueden llevar a cabo su vida de forma normal. El uso de redes también es muy peligroso para las aves sobre todo las aves acuáticas porque se quedan atoradas sobre todo cuando se abandonan estas redes y mueren ahogadas debajo del agua o mueren de inanición porque no pueden conseguir alimento. otra de las causas más graves la tercera causa de muerte de las aves es el impacto con ventanas a través de la globalización y la modernización no se ha tenido cuidado en cuanto a la arquitectura y hemos tenido muchos registros de muertes de aves porque dejan las luces encendidas porque tienen espejos o ventanas que simulan espejos y las aves no las alcanzan a percibir se impactan y mueren imagínense estar viajando cientos de kilómetros durante la noche guiándose por la luna o por las estrellas y de pronto no alcanzan a ver un edificio y terminan muertos en una banqueta en una ciudad nada más porque a nosotros nos gusta tener edificios altos brillantes con las luces prendidas que van a estar desorientando las aves otra es la depredación natural en este caso vemos a un coyote que se está alimentando de un pato migratorio las aves comen aves por supuesto hay depredación inclusive de las mismas aves que van migrando de otras aves que van migrando en este caso un gavilán se está alimentando de una paloma y la que se considera de las primeras me parece segunda causa de muerte de las aves actualmente a nivel mundial es la depredación por gatos conforme los seres humanos hemos ido colonizando el planeta y hemos llevado a nuestros animales con nosotros animales domésticos como los perros pero en particular los gatos conservan sus instintos de cacería son muy buenos ellos no tienen la culpa de ser buenos cazando pero si los humanos al no tener cuidado de mantenerlos dentro de su casa y no liberándolos en zonas donde ellos van a hacer lo que es natural para ellos que es cazar es tan importante la migración de las aves que inclusive hay un día mundial para ellas no migran solamente en América sino en todos los continentes el día de hoy nada más les estoy mostrando la migración de las aves que van de norte a sur y este día mundial es el 9 de mayo la segunda semana de mayo y la segunda de octubre en el cual se aprovecha para hacer divulgación científica y promover la ciencia ciudadana en la cual se invita a las personas a que descarguen aplicaciones para identificación de aves guías de aves en línea y salgan a sus barrios a sus parques a sus ciudades a observar aves y encuentren estas aves migratorias como este colibrí esta gaviota o este sopilote y podamos ayudar a través de la ciencia ciudadana sin ser biólogos sin ser científicos a procesar datos que nos van a llevar a tener mapas como el que les mostré en diapositivas anteriores en los cuales podemos ver zonas importantes o identificar zonas importantes de conservación para las aves que van a ser vitales para las rutas migratorias ya casi para terminar quisiera compartirles esta frase que me gusta mucho es de un autor anónimo y dice el ave no es del nido en el que nace sino del cielo en el que vuela ahora no sé si tengan dudas o comentarios por mi parte es todo muchas gracias yo si tengo una duda no sé si por ahí este alguien quien quienes nos están viendo ahora tengan una pero quizá nos puedas ayudar a este a entender que es austral y septentrional para que quede claro a todas las personas que que escuchan que nos ven en sí en algún punto lo mencioné como norte y sur pero es básicamente esto es conforme vamos desplazándonos hacia el norte o hacia el sur del continente va a ser más septentrional o austral entonces estas palabras las utilicé para hacer referencia a la cantidad de recursos disponibles que va a haber en las zonas del norte y del sur dependiendo si de las estaciones y del cambio por ejemplo cuando es invierno en el norte deja de haber hojas en los árboles y como no hay hojas en los árboles deja de haber insectos y como deja de haber insectos ya no pueden alimentarse algunas aves canoras y como no hay aves canoras ya no pueden alimentarse las aves que son rapaces y como no hay rapaces todo este ciclo de invierno que ellas ya conocen lo aprovechan para alimentarse lo más que pueden agarran grasa y viajan a las zonas australes hacia el sur hacia donde todavía hay recursos y cuando de nuevo es primavera o en verano y hay una explosión de recursos de vegetación de lluvias de calor y de insectos en la zona de la que venían en la zona septentrional o del norte del continente regresan se reproducen tienen a sus crías y se repite el ciclo super muchas gracias yo no puedo ver adelante en facebook tenemos un comentario dice en tamaulipas y veracruz tenemos la dicha de presenciar la migración de rapaces y tenemos dos preguntas también las preguntas te las hago juntas o te hago una primero y luego la otra si se puede mejor una primero y luego la otra muy bien la primera dice ¿qué crees que podemos aprender de las migraciones de aves para la migración humana? pues justo por ahí va la frase que les puse al principio en la cual les mencionaba que para los organismos en la naturaleza para las especies de animales no existen las rutas migratorias perdón no existen las fronteras no existen los límites políticos las aves solo se desplazan porque están buscando un bienestar están buscando alimento sustento donde reproducirse y áreas como se mencionaba en la presentación anterior bonitas que te den bienestar que te den tranquilidad y hablando de esto las aves tienen una ventajota las aves pueden volar por eso es que en nuestro mapa pudimos ver a las aves eligiendo rutas muy distintas en el caso particular de las rapaces que les mostré que México tiene uno de los puntos más importantes de migración en este punto es por donde están pasando porque hay corrientes de aire caliente que les permiten pasar por ahí imagínense que se les ocurriera poner una barrera en el cielo y las aves no pudieran pasar porque no hay corrientes estaríamos interrumpiendo una ruta migratoria y esto es lo que sucede tanto con los seres humanos como con los organismos terrestres en el norte de México en la frontera de Estados Unidos con nuestro país aparte del río Bravo como una frontera natural está el muro este muro ha frustrado el cruce de organismos importantes como los jaguares osos negros antílopes este ciervos que normalmente estaban usando estas rutas como zonas de migración hacia Estados Unidos y hacia México ahora que se pusieron estas barreras se interrumpieron estas rutas migratorias y se aislaron las poblaciones la disminución de interacción entre poblaciones ha causado aislamiento y derivas genéticas en las cuales posiblemente podemos llegar a la extinción y esto se debe a que estos organismos no pueden volar como las aves entonces si se enfrentan a un choque con una barrera que no van a poder pasar y esto va a traer consecuencias negativas como como yo siento que está pasando con los seres humanos por otro lado está la parte que mencionaba sobre el ave no es del nido en el que nace sino del cielo en el que vuela estos organismos pasan por ejemplo las aves en nuestro continente tres cuartas partes de su vida en sur en las zonas australes en sudamérica en centroamérica y alguna parte de méxico y el resto la pasan en el norte en alaska en canadá y estados unidos sin embargo no tienen una nacionalidad no hay un tiempo concreto por el cual deban permanecer y y pues esto lo vemos totalmente opuesto en las poblaciones humanas en las cuales hay muchas restricciones hay mucha muchos pensamientos negativos y pues por supuesto que no debería ser sobre todo ahora que además de nosotros como seres humanos que nos estamos enfrentando a desastres naturales fenómenos naturales que nos están obligando a desplazarnos no solo de manera internacional sino interaltitudinal puede ser de ciudad a ciudad por incendios por inundaciones lo que sea estamos viendo bloqueadas estas salidas por políticas sociales que nos están impidiendo simplemente acceder a a los recursos naturales que son pues de todo el mundo muy bien muchas gracias la bueno tenemos varias preguntas pero ahorita nada no te voy a hacer la que sigue ¿qué ave conoces que recorre a la más grande distancia? no sé si recuerden la frase de tienes cabeza de chorlito esta frase hace referencia para referirse a alguien de manera despectiva por el tamaño de su cerebro porque el chorlito es un ave muy pequeñita que tiene una cabeza pequeñita por lo tanto un cerebro pequeñito sin embargo son aves muy inteligentes y debería considerarse un halago las aves que migran más distancia son estos chorlitos que se pueden distribuir desde el norte de Alaska hasta la Patagonia e inclusive pasar a Oceanía África Europa se distribuyen por todos los continentes migran dependiendo de los recursos que encuentren y su nombre común es voltear rocas porque precisamente voltean rocas en las zonas costeras y algunos cuerpos de agua también de agua dulce en la búsqueda de su alimento que son pequeños invertebrados acuáticos y algunos moluscos muchas gracias tenemos otra pregunta que dice existe algún proyecto urbanista que sea amigable con las aves migratorias existen pero la mayoría no considera las aves algunos de los que podrían existir ya son los campos con de producción de energía eólica donde están estos como estas turbinas inmensas que se tiene que saber por dónde se van a colocar porque muchas veces pueden ser un matadero de aves literales como enviarlas si las ponemos en una zona de una ruta de migración es una licuadora de aves y puede ser muy peligroso ya se ha estado estudiando al respecto por lo cual se tiene que pensar dónde se va a estar colocando esta energía sustentable por otro lado se han estado elaborando algunos stickers para poner en las ventanas para que las ventanas no choquen pero en cuanto a urbanización pensada en las aves hay muy poca ni siquiera hay urbanización pensada en los seres humanos menos en las aves muchas gracias una pregunta más creo que va en ese mismo sentido dice qué acciones podemos hacer para ayudar a las aves migratorias acciones que podemos hacer si tenemos un gatito guardarlo en nuestra casa y no permitirle que salga así tenga una campanita así lo que sea los gatos son excelentes cazadores y como les mencionaba están mermando las poblaciones de aves migratorias silvestres residentes nativas este en la zona donde estén es muy común que se les tenga como mascotas y que se tenga la idea de que ellos pueden ir y regresar cuando quieran que son muy independientes y sí pero precisamente esta característica de que las aves estén mermando sus poblaciones porque otra vez imagínense que son el colibrí que viajó 950 kilómetros durante día y noche por encima del golfo gastó toda la grasa que acumuló durante el verano para viajar en invierno hacia Sudamérica y porque a ustedes les gusta tener su gato suelto que va a llegar a su jardín y en la noche se lo va a comer creo que es uno de los principales de las principales herramientas que podemos usar para ayudar a las aves en su migración la otra es apagar nuestras luces en la noche la contaminación lumínica daña mucho a los organismos migratorios confundiéndolos las ciudades son zonas muy iluminadas que confunden a las aves en sus migraciones inclusive a las tortuguitas marinas cuando están saliendo las tortugas se ven distraídas por las luces y se dirigen a las ciudades donde son atropelladas se mueren nunca llegan al agua se deshidratan lo mismo pasa con las aves otras acciones son no cortar nuestras hierbas o conocidas como malas hierbas malezas estas son alimento de paso de las aves tener un jardín en nuestra casa asegurarnos de que en nuestros parques locales tengamos especies de plantas nativas podemos participar a través de la ciencia ciudadana a través de plataformas en el registro de aves que veamos si no sabemos identificarlas podemos tomarles fotografías y le preguntan a un biólogo como yo o las postean en algún grupo en facebook o bajan una aplicación que les identifique al ave y suben registros que como les mencionaba van a permitir hacer este alguno de los mapas como los que les mencionaba sobre la ruta migratoria de las aves otra no comprar aves silvestres muchas aves silvestres son víctimas del tráfico ilegal de especies son capturadas durante la migración y se quedan en una jaula aquí en la casa de la abuelita del tío de nosotros mismos por supuesto son aves que se mueren al poco tiempo de estrés de hambre porque no tienen el alimento del cual se deberían estar alimentando y pues porque estar encerrado ya lo sabrán ustedes con la pandemia no no es nada bueno mil gracias otra persona también nos pregunta cómo puede apoyar para la migración pero en un sentido distinto dice ¿puedo colocar alimento para ave en mi patio o mi jardín? de preferencia no se no se no se sugiere proveer de alimento a la fauna silvestre por varias razones principalmente porque podemos crear focos de infección entre organismos domésticos y silvestres podemos atraerlas a zonas donde hay vehículos donde hay ventanas y se pueden impactar este muchas veces mucha gente pone bebederos para colibríes pero no los limpian entonces esta combinación de agua con azúcar al calor es el cultivo perfecto para bacterias o aquí se pueden transmitir virus de ave a ave y esto ha sido un problema muy grave por ejemplo en Estados Unidos donde no se limpian comederos o bebederos y hay mucha transmisión de enfermedades virales o bacterianas entre las mismas aves otra razón por la que no se sugiere es porque se acostumbran las aves y pueden llegar a modificar su comportamiento migratorio o pueden ser presas más fáciles de los gatos o los perros lo que se puede hacer como les mencionaba es sembrar plantas nativas no quitar nuestros jardines con malezas y una acción muy importante es mantener áreas silvestres es muy distinto tener un jardín podado con arbustos chaparritos y árboles casi pelones a un jardín parecido a un baldío que tiene muchas plantas enredaderas algo como un sotobosque que son plantas arbustivas creciendo en el fondo entonces esto crea distintos hábitats que son diversos para diversas especies de aves no usar pesticidas porque los pesticidas pues van a matar los insectos que son alimento de las aves o en el peor de los casos las van a envenenar y se van a morir la otra es evitar el uso de fertilizantes y pesticidas y cosas que contaminen el agua localmente usualmente el agua va a llegar a los cuerpos de agua grande que es donde van a estar llegando las aves migratorias aquí en particular en Querétaro ha pasado que la contaminación de aguas residuales de nuestras casas ha llegado a zonas de descanso de aves migratorias como el parque Querétaro 2000 que tiene un laguito y por la eutrofización que es un proceso en el cual hay mucho crecimiento de algas que evitan que haya oxígeno en el agua y hay crecimiento de bacterias se mueren las aves de manera masiva o también porque hay botulismo por organismos muertos ahí mismo entonces no contaminando el agua manteniendo nuestras zonas silvestres sembrando plantas nativas y sí no recomiendo alimentar a las aves con con alimento nosotros que ellas lo encuentren solitas Muy bien y tenemos un último comentario ya nada más relacionado con lo que comentabas y dice el muro en el norte de México impide el paso incluso de plantas como las rodadoras Sí de cualquier organismo que dependa del movimiento terrestre va a estarlo impidiendo y uno muy importante que se me olvidó es el lobo mexicano es un caso muy famoso y notorio de animales en peligro de extinción y una de las causas de esto es el muro fronterizo entre México y Estados Unidos Gracias Alfredo no tenemos algún otro comentario por ahí esperamos quizás les surjan alguna otra pregunta pero yo les quiero compartir y complementar algo que nos decía Alfredo hace un momento Alfredo además es colaborador de CAMI tiene hace pues ahí un trabajo en uno de nuestros espacios pero además ayudó a este a identificar esta ave ya pueden ver esta es pueden ver mi pantalla si veo no porque seguimos viendo la presentación de Alfredo me dejas compartir ya ya se puede ver de nada gracias entonces les cuento este es Karim la mascota del club de CAMI que recientemente un ilustrador nos ayudó a crear pero entonces les cuento que todo el proceso para llegar a este dibujo fue pues gracias a la identificación que hicieron chicos y chicas en el albergue CAMI de justo el ampelichinito que ayudó a identificar este Alfredo por ahí entonces chicos y chicas hicieron estos dibujos bueno este que también se encontró el pájaro carpintero que también se encontraba por ahí pero además hicieron el registro de estas presencias de aves que encontraron entre los árboles y por ahí en el del albergue y encontraron otros tantos pero Alfredo nos ayudó a identificar y entonces llegamos a a ser la mascota que se llama Karim que por ahí seguramente se han encontrado en en este en algunas publicaciones pero esto para decir que pues creo que es importante y valioso poner los ojos también en el entorno ¿no? entonces cómo estamos cómo estamos aprendiendo con todos los sentidos quiero decir este lo que pasa a nuestro alrededor y este ejercicio fue bien lindo justo para empezar a mirar como hacia hacia arriba y hacia el movimiento que hay arriba ¿no? entonces llegamos a pues a identificar esta ave como muchas otras que pasan por ahí ¿no? fue un muy lindo ejercicio también comentarles que además de lo que mencionaba ya Alfredo acerca de las aves migratorias nos compartía hace rato qué es lo que dejan las aves en su paso ¿no? nos hablaba de la polinización de la contribución que hacen pues a la vida en los cuerpos de agua también como gracias a la participación de las aves puede surgir vida encima de lava de lava seca ¿no? entonces además de estas necesidades que les hacen moverse de sus lugares pues también es importante observar qué es lo que van dejando por ahí ¿no? este y bueno también yo tengo una pregunta para Alfredo porque tengo mucha curiosidad yo solamente he visto estos grupos de personas que son de avistamiento de aves en las películas ¿no? no he participado nunca en uno pero me parece que son personas muy apasionadas ¿no? como en esta observación los he visto ¿no? que salen casi como 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 un premio observar a una ave rarísima que pasa por ahí entonces se mueven este grupos alrededor de justamente de este de este movimiento ¿no? ¿cómo es una salida para las personas este cómo es una salida de avistamiento? tengo curiosidad te respondo la pregunta pero antes quisiera comentar que hay montones de beneficios este que dejan las aves a su paso a través de la migración y uno muy importante que olvidé fue la riqueza cultural y la inspiración para el arte tenemos montones de canciones este pinturas este arte en general derivado de la migración de las aves una muy común es la canción de las golondrinas o estas golondrinas relacionadas con con las graduaciones me parece este se ponen siempre golondrinas relacionadas a que se van a que ya no regresan a que van en busca de pastos más verdes o de cielos más azules y todo eso se nos queda porque estamos muy arraigados a nuestro entorno nada más que actualmente pues como que se nos ha olvidado los invito a que a que observemos a nuestro alrededor no solo a las aves también a las plantas y que nos demos cuenta de que somos un todo nosotros dependemos de de todos y de todo ahora sí respondiendo a tu pregunta de la observación de aves básicamente es tener muchas ganas de observarlas porque hay que levantarnos temprano el pico de actividad de las aves va más o menos entre las 6 de la mañana y las 10 después se la pasan descansando cuando está más fuerte las temperaturas vuelve a haber otro pico de actividad por la tarde pero en general consta de salir tempranito con tu libretita en la cual vas a anotar o si ya eres muy moderno con tu aplicación de haber aves y birds o naturalistas vas registrando la cantidad de aves las especies de aves el hábitat en la que encontraste estas aves cuántas si estaban inclusive haciendo alguna actividad si quieres puedes poner fotografías dibujarlas y y ya es muy equivalente por ahí seguramente ahora quien me puede entender pero es básicamente jugar al Pokémon GO pero en la vida real estos son Pokémones reales existen muchos Pokémones están basados en aves que existen este y la emoción de saber que estás observando un ave que migró 950 kilómetros a través del Golfo de México día y noche solo con la grasa corporal que acumuló durante el verano y que va a venir a recorrer lugares como el Jardín Cenea porque ahí hay una planta que tiene flores y se va a bajar a alimentar o a dormir ahí inclusive pasar la noche y después va a seguir su camino hasta Sudamérica y de pronto ya va a estar en Brasil en Venezuela en Colombia en El Salvador en Guatemala y que después va a regresar a tener a sus bebés al norte de Alaska en un nidito en un bosque en una ramita de un bosque de pino y la va a construir con telarañas y con líquenes ese proceso es increíble el de la migración el de la reproducción y el de la vida y poder ser capaz de verlo es lo que te motiva a salir a ver aves tan temprano a registrarlas y a admirar la belleza de este proceso natural muchas gracias Alfredo no sé si por ahí tengan otra pregunta a quienes nos están viendo escuchando sigo leyendo los comentarios y me parece que no han agregado alguna otra listo si no hay otro comentario pues nada más nos queda agradecerte muchísimo nos abre la mirada al cielo todo este tema de las aves es fascinante de verdad como organismos tan pequeños tienen esa potencia como para hacer todo lo que ya nos has compartido muchas gracias por acompañarnos esta tarde seguramente quienes han escuchado pues también se quedaron pues igual de sorprendidas que yo de conocer todas estas procesos que hacen las aves te agradecemos mucho Alfredo por participar en esta actividad les recordamos que el siguiente miércoles tenemos una tercera charla dentro de este ciclo de charlas acerca de la migración en el reino animal en la siguiente ocasión nos estarán compartiendo acerca de las mariposas monarcas que también será bien lindo conocer y esto como parte de las actividades del club que es un proyecto que están impulsando el centro de apoyo maristal migrante y pues bueno por aquí seguimos con algunas otras actividades tenemos abiertos todavía los registros para niños niñas y adolescentes entre 6 y 17 años ahí estaremos compartiendo actividades conversatorios en torno justo a este tema de los ciclos migratorios también un club de lectura y algunas otras actividades en las que podemos compartir con niños niñas y adolescentes este tema tan amplio tan diverso y tan fascinante que es la migración que puede también mirarse desde ventanas como la observación de las aves migratorias entonces les agradecemos muchísimo que hayan estado acá compartiendo con nosotros todo esto que nos ha compartido Alfredo nuevamente muchas gracias y pues bueno por acá seguimos con ustedes la siguiente semana muchas gracias Alfredo gracias gracias Spencer si nos estamos conectando por acá un saludo un saludo un saludo